Mi Guairita se fue dejando solo el bolillo sabiendo que no hallará un cariño como el mío Sus huellas sobre el sendero van pincelando un adiós Rezó una plegaria adiós para que vuelva ligero Camino de la amargura Enruba mi corazón Y la luna de una oración Que se pierde en la espesura Senderito, senderito que cruzaste mi dolor Sabes como he sufrido Devuélveme ya su amor Porque si sabes de olvido No me enseñaste a olvidar Dile que vuelva conmigo Que la voy a perdonar Camino de la amargura Enrumba mi corazón En alas de una oración Que se pierde en la espesura Que se pierde en la espesura No me si pierde en la espesura